De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, oh ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Al traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados compagabitos, arriba la bandera vieja Con la doble P Ya, ya Así nomás compa nota Así nomás Pagabito Chao Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis night Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta La는데 Sonido y suenan Sonido y suenan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!